La Secretaría de Seguridad Pública abrió la convocatoria para participar en el programa de la cultura y la legalidad y participaciones ciudadanas. Vamos a escuchar los detalles. Capacitar a los jóvenes con temas de cultura y la legalidad y participación ciudadana. Y la segunda etapa es ya el concurso de cartel, que es plasmar en una cartulina lo que ellos entendieron y piensan sobre estos temas. Está enfocada a jóvenes de secundaria, obviamente de las 10 colonias focalizadas que ya les hemos mencionado en otras ocasiones. Va a haber premios a nivel estado, primero y segundo lugar. En primer lugar es una laptop y un set de dibujo y en segundo lugar es solamente el set de dibujo. En la campaña pasada hubo entendimiento, pero en esta aún hemos tenido más participación de los jóvenes. El cierre del concurso es el 19 de julio. En la capital, en Hermosillo, el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, va a hacer la entrega de los premios a nivel estado.